¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Tetra... ¡Loke! ¡Dos! Maravilloso, chicos. Teníamos que acabar de una manera random. O Eddy, bien tirado, bien tirado. Solucioné, solucioné, sobre la marcha. Bienvenidos a la Liga Pokémon del Tetraloke. El mayor show que vais a ver en todos los capítulos que hemos tenido hasta el momento, porque tenemos cartitas, tenemos de todo. Así que, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Habéis preparado el equipo? Sí. La verdad que sí. Antes de nada, chicos, pedimos para la Liga 400.000 likes. Sé que podéis llegar, perros. 400.000. Yo, si pondría una meta realista, pondría 1.000 me gustas en todos los altomandos. Sí, 1.000 se llega fácil, chicos. Se puede, se tiene que llegar. Todo el mundo ahí a reventar el botón de like. Dejando un buen me gusta. Y nos dijeron en los comentarios que, por favor, presentemos los equipos, porque es que después se tildean. Así que, chavales. Vale. ¡Chavales! Es muy rápido, yo es muy rápido. Simplemente llevo todos los equipos de la calle Victoria. Creeper, potenciado, vayatulita, apachi. Y, por el Porygon, que me dijeron que era ilegal, aunque yo creo que no, entra Saneco, ¿vale? Porque nos puede venir bien, que hay un fantasma, tal. Bueno, aquí está Saneco. Para fantasma, tú. Yo enseño rápidamente mi equipo, que es este. No he hecho ningún cambio, es el mismo que yo en la calle Victoria. Así que, lego. Bien jugado, Jota. Y no lleva a Groudon para potenciar a Migue, no lo puedo creer. Increíble. Increíble, una locura. Tengo a Lucía, Pabliño, José Lu, Difo, Lost. Y también tengo a Illumais. Que me di cuenta que Illumais, el tipo hada, se hace el alto mando entero. Literalmente, el siniestro, el lucha. Y ya, ¿no? Y el dragón de la campeona. O sea, es una locura. ¡Sí, una barbaridad! Vaya roca. Y con el bicho, con el bicho se hace el tipo cíclico. O sea, Illumais, está roto. Así que, chavales, Eko, ¿tu equipo? Nada, mi equipo es el de, yo creo, casi toda la serie. Creeper, de León, Bonome. Al Metagros le he puesto el mote de armar, porque nos sigue poniendo cartas al día de hoy. Está completamente loco, así que le he puesto ese motecito. Ya a mí, mi Charizard, que por tener un todo dragón, la verdad que voy a ripear contra la campeona, pero bueno. Y Ramsés, que es mi palque. Así que... Grande Ramsés. Muchachos, antes que nada, quiero que sepan que Pachi va a tener que cumplir un castigo el día de hoy. Leopongo completamente. ¿Has traído a alguien? ¿Has traído a abogado? ¿Hay un abogado presente? Sí, pero no lo puedo enseñar, que le tiran el canadá a Eko. ¡Perfecto! Resulta que el Porygon que la Pachineta estuvo utilizando era completamente ilegal, puesto que Eko se lo había robado episodios atrás. Así que... ¿La sentencia cuál es Eko? Pues habíamos pensado en tirarle dos cartas a Pachi en vez de una, porque para los que no lo sepan, en este capítulo vamos a tirar una carta que va a valer para todos a la vez, además de la carta que tenga el propio alto mando. Es decir, el propio alto mando tiene su carta, una aleatoria y Pachi en este caso se va a llevar dos cartas, que la verdad, espero que no sean muy rotas porque entonces no se lo va a pasar ni de Blast. Así que... Eh... Pachi, ¿qué opinas de esta sanción? Opino que me parece exagerado, la verdad. Porque si pasara eso, tendría que poder llevar a Porygon, pero no lo llevo. Y era el eje central de mi equipo. Entonces yo os propongo una contraoferta. Uy. En el primer alto mando... Bueno, os doy dos opciones. En el primer alto mando voy con cinco Pokés, solo puedo usar cinco, o puedo usar a Porygon y me llevo dos cartas en el primer alto mando. No, no, no. Vas con cinco Pokés. O sea, Porygon no lo puedes volver a utilizar. Quiero decir, ya ha sacado su partido durante la calle Victoria. Ya es bastante. Venga, cinco Pokés. Yo creo que llevarme tres cartas para el primer alto mando me parece demasiado castigo para un Porygon chiquito. Te diré que cinco Pokés también es un buen castigo. Sí, sí, pero bueno, por lo menos sé cuál es y puedo jugar un poco. Ok. Pero se lo ganíamos nosotros. No, 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 no. Me parece bien, ¿eh? No, no, porque el primero cuál es, el primero cuál es. El primero, ¿cuál es? Es fantasma, ¿no? Fantasma, fantasma. ¡Ay! No, porque si voy sin Drapion a ese, ¿qué? ¡Ay, Drapion! No, 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 lo elijo yo, lo elijo yo. Me parece bien que lo elijas tú, da igual, no pasa nada. Lo elijo yo, lo elijo yo. Nada, tú tiene un creeper, tiene un scissor, tiene un... Ah, volando. Cualquiera que quites le va a fastidiar. Ok, ¿qué hacemos primero? ¿La carta del alto mando o la carta... No, la global, la global, ¿no? La ruleta, la ruleta. Sí. Perfecto, pues voy a buscarla un segundito. Eko no tiene las cosas preparadas, perfecto. ¡Ojo, se ven las cartas! Se ven las cartas... Por primera vez en la serie, chaval. Una aclaración importante es que sacamos todas las cartas defensivas. Únicamente están las cartas que nos pueden llegar a afectar en el alto mando. Por ejemplo, no sé, la carta de ataques especiales, ataques físicos, están. Pero la carta de revivirte un Pokémon es una pinga y obviamente no está en la ruleta. Perfecto. Así que, sin más. De hecho, hay alguna incluso de Halloween por ahí. Esto es una locura. Pero bueno, las hemos metido porque mucho show. Así que, chicos, ¿estáis preparados para ver lo que nos va a tocar en este alto mando? Agallero, Toxiesferas. Sí, tengo miedo. Vamos a ver. ¡Nos afecta a todos! ¡Gira la ruleta! ¡Nos afecta a todos! Mucho show. No, la de Halloween. No, ¿cuál era esta? No me acuerdo. La del Jigglypuff. No, la de... No podemos usar objetos. ¡Cuánto dolor! ¡Hostia, esto duele! Sí, tengo vallas reductoras. No me lo puedo creer. Bueno, pero... Tengo que decir que la carta del alto mando obliga a llevar un objeto. Así que... ¡Oh, mamá! No me la contes. Va a haber cositas. No me la contes. Vale, pues tírala ya, tírala ya. La carta del Jigglypuff dice exactamente. Esta carta obliga a todos los usuarios a quitar todos los objetos de los Pokémon en el equipo. Ya, pero ahora mismo. ¿Lo quitamos? Quitadlos todos porque ahora vais a tener que poner un objeto concreto. No me la contes. Y solo a unos Pokémon determinados. Esa es la carta. Os la mando. Ahora mismo la estaréis viendo ahora mismo en pantalla. La carta se llama Letargo Oscuro. Todos los Pokémon que tengan movimientos super eficaces al tipo fantasma deben llevar cola plumbea. ¡Juuu! ¡Qué barbaridad! Así que no cambiéis movimientos. Enseñad esos Pokémon para que queden en cámara quiénes son los que van a quedar nerfeados. Empiezo yo porque creo que voy de putísima madre. Creo que ninguno, ¿eh? Yo creo que también. No tengo ningún ataque super eficaz al fantasma. ¡Qué bien, eh! ¡Qué alegría me dais, eh! ¡Qué guapo, tío! ¿Banares? No me lo puedo creer. ¿Chaja? ¿Rite? ¡Sacker Punch! ¡Sacker Punch! ¡Sacker Punch! ¡Sacker Punch! ¡Rip! Yo... Tenemos uno. Vale. Presento. Tengo a Lucía, que no tiene. A Pablinio no tiene. José Lu tampoco tiene. No lo puedo creer. Aprendí a triturar a José Lu, pero no sé por qué no se lo puse. Diffo tiene esto. Los tiene esto. ¡Oh, no! ¡Chavo! 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 Vale. ¿Cómo me sirve? Tengo que nerfear a Creeper. A Twiletano. A Potenciaro. Bien. Bueno, son lentos también te digo. ¡Oh, persecución! ¡Uy! Y ya. Nada. ¡Oh, pa! Bien pachito. Y este. ¡Rip San Eko! Vale. ¡Ay! Vale, pero yo tengo que quitarme a un Poké del equipo. Sí, elija el que tú quieras. Que va a ser... Yo creo que... No, Potenciaro no. Va a ser... Pues no sé. Eh... Creeper. ¿Por qué no puedo usar sorpresa? Entonces... Es verdad. Me quito a Creeper. Vale, por mi parte... Ah, vale, ya. Me hace falta. Ni siquiera... Poner más. Perfecto. No tengo que acudir a Bolumbia. Perfecto. No te preocupes. ¡Competrenos! Ha llegado el momento. Estamos todos preparados. La verdad que no ha tenido mucho acierto con mi carta, pero... Entremos, chicos. Vamos a por el show. Show. Puramente show. Deciros... De... De... ¿Qué os voy a decir? Está muerto. Le ha metido. No, Dios. Sabía que iba a pasar esto. Hablamos, chicos. Hablamos. Deciros que... Hemos decidido que podemos cambiar los movimientos entre altos mandos, pero solo si son MT y cosas así, ¿vale? Bueno, eso no aplicaría ahora porque justo nos hemos preparado pensando en que podíamos cambiar cualquier cosa, pero a partir del siguiente altomando, solo para poder cambiarse MT's entre movimientos de... Porque se puede en el juego, pero no movimientos de tutor y cosas así, ¿vale? Exactamente. Perfecto. Dicho esto... ¡Qué miedo! Vamos al show. Sí. El show que se viene, ¿eh? Ya directamente... Tengo miedo. Chavales, por favor, que nadie le dé al Turbo. Que no quede la experiencia de... Vale. Era este de aquí, ¿no? Sí. ¡Qué mística que está la sala! Me parece que meta yo el siniestro ahora. Está muy mística. Es increíble. Hubiéramos entrado todos al mismo tiempo, pero... Bueno. La verdad que para qué. Para qué. Jota ya está en el tercer alto mando. ¿Con quién abrís? ¿Con quién abrís? Solo por curiosidad. Yo con Nabu. Yo con el Electraier para tirar voltio de cambio. Vale. ¿Y Pachi? Drapion. Drapion. Se me acaba el repelente. ¿Qué hago, chicos? Yo le daría que sí. Tíralo, porque si no... ¡Ojo! Acá sale en Gengar, acá. ¡Ojo! Salen en Miku. Qué guapo esto, ¿no? Está épica. Esta liga de Pokémon es increíble. Estoy muy nervioso. ¿Vamos adelante o qué? Sí, sí. Esperemos a Pachi, que está el pobre un poquito frenadito. Perfecto. Yo la hablé. Yo la hablé. Empezamos. ¡Chavales! ¡Mil me gusta! Y suscríbanse a los cuatro. ¡400.000 likes! ¡Vámonos, chicos! ¡400.000! ¡La música! ¡La música! ¡Qué show! ¡No, muy bien! ¡Es un temón! ¡Shuntai! ¡Shuntai se llama! ¡Shuntal! Yo digo que abre con... Eh... Gengar. No, no. No, no. ¡No! ¡Es triple! ¡O rotatorio! ¡Triple! ¡No! ¡Mentira! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y mi magio es de Sada, ¿verdad? Sí, muy. ¿Es Sada? ¿Sí? Muy, muy. ¡No! ¿Quién abro? ¡Ay! ¡Abro con petadores! ¡Pranster! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ah, claro! ¡Van a ser! ¡Y el Sableye! ¡Van a ser triples, dobles, rotatorios! ¡No, bueno! ¡Buah! Pues tengo un problemón, eh. ¡Buah! Con el tipo Hada. ¡Joy! No, y Gengar va a tener energibola fijo. No, Gengar va a tener bomba a lodo para Tulita. Sí, bomba a lodo a saco. Nada, full focuseo. Ahí está, el Lugbao no me afecta. ¡Cómeme la polla! ¡A la raza! ¡Rosla y Gengar lo esquiva! ¡No me lo puedo creer! ¡Va a morir Pabliño! Es complicado este combate, eh. Sí, vaya. ¿Me lo dices o me lo cuentas, bro? ¿Qué cojones? Ah, te digo, ¿por qué no llevo nada de tipo normal? Pues claro, porque soy fantasma. Perfecto. ¡Claro! ¿Qué me hace tri? ¡No! ¡Un ardo! ¡No tienes asge Gengar! ¡Me pone! ¡No! ¡No, Gengar me esquivo! A mí también el Roslai, tío. ¡Es increíble! Dasing Gleam. RIP Lucía. ¿Con cuál pego más? ¡Lucía! ¡Ojo! Lo aguantó. Es increíble, Lucía. Siempre confío a Lucía. Tengo que cambiar a Creeper, tío, porque ha salido delante de un hada. ¡Qué mala suerte! Grande Creeper. Nasty Plot. No me lo puedo creer. Nasty Plot de Miss Magius. ¡Golurk! Como no me lo cargue, que no me lo voy a cargar de un sludge bomb. ¡Rinor las tanqueas! Tanqueas. Cae, 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 cae. ¡No! ¡No! ¡Tiene Shazel Miss Magius, tío! ¡Mierda! No, me la contés. ¡No! ¡No, y me quema! ¡No, tío! ¡Y me queda Scythor, tío! ¡Ajuega el año! Shadow Ball de Gengar. ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Mstical Fight! ¡Rip Gaia! ¡Rip Gaia! ¡De cáncer! ¿Qué ha hecho el Shaevelite? ¿No tiene prankster? Sí, 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 sí. A mi visora. Es que a mí me ha atacado, yo creo. A mí me está tirando Sombra Bill. Ok. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Chandelure! ¿Por qué sale Chandelure? De verdad. ¡Vale! ¿Ha tenido un Chandelure también? No, bueno. Una envenena. Shadow Ball es más rápido. Diffo, Diffo, Diffo. Aguanta todo. Diffo, aguanta todo. No sé cómo vamos de muertes. Chicos, ¿tiene algo el Chandelure para tanquear el tipo tierra? Ah, que tiene un Chandelure. Vaya, levitación. No. No. No puede ser, ¿no? No. No, no tiene nada. Es que... Sería una putada. No tiene nada. Estoy jugando en tu mente, Eko. Chandelure. No me la juego, no me la juego. No tiene, no tiene nada, ¿eh? Le voy a hacer... Tiene un Yedicent que va a absorber mucha agua. Ay, que... Si le pego Zen... ¿Golurk? Wilchurch es lo mejor, yo creo, ¿no? Surf me afecta a mí, también me afecta a mí. Y ahí está el Chandelure. ¡A tu casa, mis Magius! Venga, ¿eh? A disfrutar. Ahora tendrá Hitwif el... No tengo ni idea. No. ¿El Chandelure? Porque me pega una tremenda leche. Joder, soy rápido. Y también Rock Slide. Cae, cae, cae. No. Como Xelicent no muera, me ripé a José Lu. Chavales, tenéis cuerpos. Pachi, 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 pachi. ¡Eh! ¡Grande Chandelure a tu casa! No, me matan. Tenía el Air Balloon, Chandelure. No, tres muertes. ¡No, un PC! He armar, he armar, he armar. ¡Ah! ¡Me quema! ¡Aguanta, Saneco, Saneco, Saneco! No, no lo aguantas ni de coña. ¿Por qué quieres al picar? Soy muy boludo. Era surf. Soy muy boludo. Shadow Cloud. No falla el libro. No tiene esas verdad, Chandelure. Decidme que no, por favor. No, tiene Air Balloon. Tiene Air Balloon. ¡Ah, qué perro! Y no me he dado cuenta, menos mal. ¡Qué perro! Rock Slide. ¡No! ¡Escaldar! ¡José, el Urri! ¡José, el aguantalo! ¡Que lo va a aguantar! ¡Ay, que alguien tiene otro Sombra Trampa! ¿Quién tiene Sombra Trampa? ¿Qué dices? ¿Quién? No sé, pero no me deja cambiar. El Golur. Shadow Sneak, Re-Mewtwo. ¡Naaa! ¡Tres muertes! Ah, no le queda el Jellicent. Creo que esto es el máximo daño que puedo hacer. ¡Ah, no, no, no! No, soy boludo. ¿Por qué no te quedas? Te llaman para Terramoto. Creo que Thunder Punch aquí. Este no sigue, ¿no? A ver, no, tío. Cinco cuerpos me subo. ¿Aquí? Acá es lost. Voy fullbaitiendo la IA. No me puedo creer que haya perdido a José Lu. Shadow Sneak. ¿Qué? Tiene Shadow Sneak, sí, sí, sí. ¿Pero quién lo tiene? No, bueno. Ah, no sé. Ah, Golux será. A mí me lo hizo Miss Magius. No, lo tiene Sable ahí. Vale, aquí tengo un problema, chicos. Tengo que sacar a Creeper obligatoriamente. ¡Vamos! ¿Me veis? Que vaya de planta, tío. Sí, sí, sí. Saca a Creeper. Chavales, me pasó el primer alto mando. Le voy a hacer fake out. Pero no... Ah, vale. Que no lo quitaste del equipo, ¿no? Fuiste bastante inteligente. Pero le hago fake out. Dos cuerpos, ¿eh? ¿Cómo vas, Jota? Pues, de momento, sin. Me quedan dos jokers. ¿Qué tiene? Ah. Se verá ahí fuera. No me lo quemes. No me lo quemes, por favor. Potenciero, potenciero. Vale, crunch y lo matas. No, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y... ¡Uf! ¡Qué tenso que estuve este combate! Buah, calla. Estoy nerviosísimo. A ver. Me lo paso. Tres cuerpos que en realidad son cinco. Oh. Joder. ¿Cinco por qué? Ah, que has perdido. Por el legendario. Murió Mewtwo. ¡Todo Mewtwo! Con Shadow Snake, sí, tío. Claro, en un alto mando fantasma. Un Jellicent. Sí. Qué mal he jugado. Chiquito absorbe agua. A ver el Shableye. Shadow Claw. Claro, tiene. Está intimidado. Perfecto. Moonblast. Va volando, Dumpy. ¿Cuántas muertes, Jota? ¡Cero! ¿En serio? Sí. Va volando, Jota, chicos. Va volando. A ver, a ver, a ver. Pero muy volando, ¿eh? ¡Cajeo carta para Jota! Uf, qué barbaridad. Wilcher. No, bueno. ¿Qué queda? ¿Echo? Sí, no sé. ¿Pero por qué no funguseaste el Jellicent? Pues porque no creo que me mate, la verdad. ¿Liofilización? No creo que tenga liofilización. No, no, no. No creo, ¿no? Escalda. Escalda, lo tanqueas. ¿Te quema? ¿Te quema? No me queme. Quema, 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 quema. ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Quema! Grande, buen empu. De igual, Bonome no puede hacer na. Bonome. No me hace el nombre. Wilchers. ¿Wilchers? Ah, no lo mata. Lo aprende, no es ilegal el Wilchers. Mmm, bastante ilegal, ¿eh? Es bastante ilegal. Ojo, ojo la potencia, chaval. Lo guan. Ice punch. Vale. Nah, va volando. Sí que llevaba ice punch. Sí que llevaba ice punch. Sí que llevaba ice punch. Yo pensaba que no, pero... Va volando. ¿Cómo? ¿Seguro debería? Sí. Seguro que sí. Uy. Nah, no le pueden meterse a osnit porque es normal. No, pero igual tiene defensa. ¿Por qué he hecho ice punch en vez de knockoff? Que soy retrasado mental. Sí, bastante. Yo no tengo que decir, pero... Perfecto. Igual le... Ah, bueno. Ah, lo tiene. Va volando. Está volando. Todos a por eco, chicos. Uy, dos muertes. Uy. Dos cuerpos, dos cuerpos. Bastante mal, ¿eh? Bastante mal jugado. Ya no estoy primero. Ya no estoy primero. Jota va volando. Hay que narciar a Jota. ¿Te lo carga? No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Ya. Sí, 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 obviamente. Sí, el Goldberg está intimidado. No creo que me pueda matar. Salvo que me haga crítico. Y entonces sería mucho show. Pero no creo que eso. Terremoto crítico. High cost power. Ah, qué modo. Crítico, crítico. Confío. Y ni crítico, chaval. Ni crítico. Knock off. Y pa tu casa. Creeper está roto. Está rotísimo. Primera al domando, chavales. Superado. Superadísimo. Ya podemos salir de aquí. Y Pachi se ha ido. Porque Pachi no quiere jugar más. Pachi se fue en la serie. Perfecto. Recuento de muertos. Seguro que Jota ha echado una ilegalidad. Seguro. ¿Qué ilegalidad puedo hacer, chavales? No lo sé. Jugar bien es ilegal. A mí ha parecido fatal que el Shadow Sneak de Savelight pudiera pegar al lado contrario. Porque he jugado pensando que eso no podía pasar. O sea, me ha parecido increíble. Jota, espero que ninguno en tu equipo tenga ningún objeto. ¿Cómo? Bueno, eh... ¿What? Lagintail. Hola, hola, hola. Hay mucho objeto. ¿Cómo? Hay mucho objeto. ¡Hala, hola, hola! ¡No, no, 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 no! ¡No he quitado los huevos! ¡Hala, hola, hola! ¡Hala, hola! ¡Hala, hola, hola! ¡Hala, hola, hola, hola! ¡Hala, hola, hola, hola! Chicos, chicos, podemos pasar... ¿Puedo hacerlo a...? Es que me cago en mi puta vida. Soy gilipollas. Es que aún así yo creo que me lo pasaba igualmente. Escucha, que no hable nadie. Que no hable nadie un segundo. ¡Hala, hola, hola, hola! ¡Hala, hola, hola, hola! Yo creo que me lo paso igual. Es que me lo pasaba igual porque ningún objeto afecta al daño de mis Pokémon. Ningún objeto. A ver. A ver, ese chiquito Sperbel que he visto. Claro. Y el Big Root. Y el Big Root. Pero si no lo he usado y el Big Root ha sido para quitarle esto a Gengar. Es que no lo he usado para nada más. Vi alguna que otra vaya. La vaya tampoco ha valido para nada. Para nada, absolutamente. Me parece una falta de respeto a la carta. Sí, 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 joder. A la ruleta. Yo diría, yo diría, yo diría. Uy. Tomando como referencia mi castigo. Que J fuera con cinco cuerpos. Al segundo al tomando y que se sumara un cuerpo ahora. Con cinco cartas y se suma un cuerpo. No, cinco cuerpos. Con cinco cartas. Con cinco Pokémon. Con cinco Pokémon. Con cinco Pokémon y una... Y que se sume una muerte ahora. Creo que está... O sea, tomando como referencia mi castigo, que también fue grave. Yo volvería a hacer el combate con lo mismo que he hecho sin los objetos, tío. Pongo un paréntesis. Echo sumó dos muertes. Yo también sumé dos muertes. Pachi sumó tres. Pero pongo que J en vez de que se sume una, se sume dos. Así estamos todos en igualdad de condiciones. Voy a ir con una injusticia. Bueno, una injusticia más lo que pase en el siguiente capítulo del líder de gimnasio. O sea, una muerte. Es que una muerte ya es extra a lo que me iba a sumar. Porque yo creo que me lo pasaba igualmente. Pero sobrado, mirad los objetos de mierda que tengo, coño. Yo creo que una muerte y cinco Pokémon está bien. Pero bueno, como queráis. Es que el único que podía pegar así más era el Metagross, que lo he sacado para hacer cambio. Ya está, no lo he sacado para nada más. Pero te bañamos nosotros al otro. Necesito sacar beneficio de algún lado. Ninguno. Yo creo que es suficiente que me lo pasaba sobradísimo, pero volando. No me han bajado ni de mitad de vida a ningún Pokémon. Nunca los abrimos por la ilegalidad. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Es que no es la ilegalidad en sí, J. Es quitar el show a la liga Pokémon y la falta de respeto a tus compañeros. Exactamente. Y yo de verdad desde aquí pido perdón. Soy un caralcaparra. Tengo muchos nervios, pero me lo pasaba igual. Y la gente lo sabe, que ha visto mi combate. Pero tiene que haber un castigo así. Una muerte y cinco Pokémon. Y cinco Pokémon en el siguiente. Se firma, se firma. Se firma, se firma. Chao, chao. Bueno, show. Mucho show. Fue mucho show, eso, J. Perfecto. El final ha sido perfecto. Joder, qué humo soy, tío. A mí se me murió uno, no se me murieron dos. Perdón, mala mía. Perfecto. No dije nada. Vale, pues bien, bien, bien. Casi sacas beneficio de eso. Sí, sí, sí. Casi recorto una muerte. Pues cinco, uno, uno, dos. Sería. Perfecto. Bien. Show. Show. Copitureros, hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que ha sido mucho show, muchas risas. Espero que os haya gustado. Por supuesto, meta de mil likes. Reventad ese botón. Me cago en San Pito Pato. Y nos vemos. Echo, Echo, pero espera. Despídete. No, Echo. Echo, tu canal, gente. ¿Eres tonto o qué? Despídete. Ah, ya, ya, ya. Se acaban la serie en tu canal. Es tu último capítulo. Está borracho, chicos. Increíble. Pensaba ya que había más. Increíble, chicos. Compañeros, un placer haber sido parte de esta serie con vosotros. Estoy súper contento de lo que hemos hecho. Creo que ha quedado una serie espectacular. Veremos el final. Quiero ganar, perros. Y, bueno, a los de mi canal, los compitrurenos, espero que lo hayáis disfrutado. Seguimos jugando en los canales de estos perros. Y, bueno, ¿queréis despedir a vosotros también de los compitrurenos? Os quiero mucho. Sí, un besazo a todos los perros. Por el perro de Echo, todos los que lo seguís sois perros. Pero os queremos mucho. Gracias por todos. Y, chavales, no olviden de dejar su me gusta y suscribiros a los cuatro canales que tienen abajo el link en la descripción. Gente, vamos a seguir dando show. ¡Vámonos! Perfecto. Hasta aquí el episodio. ¡Chao, chao!